No, hace unos días ya que volví Tenía que ponerme a tiro en el campo Federico, mucho trabajo ¿Quién le había dado de comer a los animalitos biturros en el campo? ¿Dejó a alguien encargado del campo que les dé de comer en las vacaciones? Sí, estaba Loco Parodi enfrente Loco Parodi trabaja enfrente del campo donde estoy yo Y iba día por medio a darle de comer los chanchos Día por medio comía Y diga, ¿encontró todo bien? Sí, sí, por suerte estaba en condiciones Federico Con muchas ganas de volver a la costa de vuelta Usted tiene gansos, tiene patos De todo tipo animales De todo ¿Qué va a hacer un hombre solo en el campo? Oveja también tengo Vos sabés que dejé las alpargatas en el galpón Y le metí un jamón a cada uno Viste que traje las alpargatas saladas de la costa Ahora le metí un jamón a cada uno adentro Las trajo con el agua del mar Me dijeron que es salada el agua a la costa ¿Veo? ¿Usted se metió? ¿Veo qué salada que es? Es salada, es grande la laguna esa Él la parió, qué cosas Qué lindo Lo que era grande era el maizal también Mucha gente vendiendo choclo, ¿no? Sí, sí, yo digo ¿Dónde entrás? No lo vimos el maizal, ¿no? ¿Vos lo viste, no? No, no, no No sé con la cantidad de hectáreas que deben tener esos viejos para vender tantos choclos Cómo hervían las... De a rato no se veía la laguna cuando hervían las ollas el maíz, Federico Pero qué mal que hacen las cosas allá ¿Viste que hirve en choclos solo? Yo le echaría unas papas y unos zapatos a la olla de pasada Porque algunos me puré también Los zambullan un rato entre el agua caliente y te lo dan Lo parió, está, qué pela Qué manera esquivarlo con los dientes, Federico Recaliente el choclo Lo parió ¿Con qué? ¿Con queso? ¿Mayonesa o manteca? Me dice a mí Le pregunté, ¿no tenés dulce de leche para el choclo o no? Tiene una variedad de condimentos para agregarle Sí, unos cuantos tarros tienen ahí dentro, no sé, donde metían la cuchara ¿Viste que el primero? El primer choclo, Federico, lo encarás con hambre, en serio Qué manera de quemarme los dientes, hermano Me quemé todo, Federico Hasta las orejas me humeaban Muy pijotera la chala, la chala que es grande No, 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 muy pijotera la chala, te quemaba los dedos todo No sé, sacaba entre la olla, ahí hervía como puchero ruso la olla Había uno, yo comí, no sé, me volteaba tres o cuatro por día, ¿viste? La muy gusta el choclo Choclo campero Claro Esos tienen un sabor rico, che Había uno que lo hervía sin agua, no sé dónde lo echaría entre la olla Echarle agua a la olla puede estar secando el puchero, hermano No se puede seguir comiendo así Yo con la cantidad de choclo que me comí en la costa, Federico, tengo como once kilos más Le dije que me avise, le dije el número de teléfono Ah, bien Para la juntada de May, para el año que viene No, no, para juntar, yo junto y ellos los otros viejos que le echen a la olla ¿Vos sabés que el carrito lo choclo? ¿Te diste cuenta vos, Federico? El carrito lo choclo va hirviendo la olla Lo que no se dan cuenta, el toldo de arriba como se les va arrugando con el vapor ¿Qué le decía? Yo destapé tanto la olla porque se te va a revestir el techo Lo vi que iba con el lazo en un momento, llevó a la playa ¿Eso era por algo, en especial? Y para darle una mano a los guardavidas Ah, claro Sí, me decían, si pitos de andar por acá, dice, traete el lazo Porque a veces nosotros andamos medio apurados sacando viejos del agua, dice ¿Qué se meten tan adentro si no saben nadar, Federico? Yo digo, donde aparezca una liebre o un perro galgo en toda la furia acá en la playa No queda ni una sombrilla parada Mucha sombrilla y poca ropa, Federico Lo único que no quiero dejar de lado, Federico Sí Totalmente, porque gente dice, ah, fueron a la costa y volvieron Claro El protocolo, estricto Estricto, estricto, lo digo acá en público, lo digo en la radio Espectacular El protocolo, comíamos choclo con alcohol Churro con alcohol Manzana rellena con alcohol Peludo con alcohol Callarino con alcohol Son todos pasados de alcohol, Federico